Cartagena, la joya del Caribe colombiano, se prepara para conmemorar 491 años de su fundación este 1 de junio. Esta ciudad, fundada en 1533 por el español Pedro de Heredia, ha sido testigo de eventos históricos que la han convertido en un símbolo de resistencia y valentía. Desde sus primeros días, Cartagena se destacó como un puerto estratégico en el comercio de la época colonial, lo que atrajo tanto la prosperidad como las amenazas de piratas y corsarios. La historia heroica de Cartagena se entrelaza con su papel crucial en la lucha por la independencia de Colombia. Durante el siglo XIX, la ciudad fue un bastión de libertad, resistiendo múltiples asedios por parte de las fuerzas realistas. En 1815, la defensa heroica durante el sitio de Cartagena, liderada por patriotas como Simón Bolívar y Blas de Leso, se convirtió en un emblema de la resistencia. A pesar de las penurias y la devastación, Cartagena se levantó de sus cenizas, reafirmando su espíritu indomable. La ciudad no solo es un testimonio de batallas y sacrificios, sino también un epicentro cultural y arquitectónico. Sus murallas, castillos y baluartes, declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984, son un reflejo de su rica herencia colonial. Las estrechas calles del centro histórico, adornadas con coloridas casas y balcones florecidos, narran historias de un pasado vibrante y diverso. La preservación de estos monumentos es un tributo constante a la identidad y la memoria de sus habitantes. Hoy, Cartagena celebra su aniversario mirando al futuro sin olvidar su pasado glorioso. Los eventos conmemorativos no solo honran su historia, sino que también destacan el dinamismo y la resiliencia de su gente. Desde actividades culturales, deportivas, gastronómicas y musicales, la ciudad se viste de fiesta para recordar que su legado de heroísmo sigue vivo en cada rincón. Los 491 años de Cartagena son un recordatorio de que su espíritu heroico continúa siendo una fuente de inspiración para Colombia y el mundo. Hay una eucaristía mañana en todas las localidades, impulsada también por los alcaldes locales. Hay una ofrenda allí en la estatua de Don Pedro Heredia. Hay izada del pabellón de la ciudad en el Castillo de San Felipe. Hay una entonación de himnos en el Estadio de Softball, Argemiro Bermúdez. Más de 100 bandas de los colegios públicos de la ciudad van a entonar el himno de manera acorde, al unísono. Vamos a repartir tortas en toda la ciudad. Va a haber un gran pudín del cumpleaños de Cartagena. Me acaba de llamar Carlos Méndez, Rey del Pastel, y me ha dicho que mañana va a regalar pasteles ahí en su punto, en Blas de Leso. Él dice que se quiere vincular la ciudad y que lo mencionemos, aprovecho y lo digo. Y vamos a hacer unas actividades, un conversatorio en el Parque Bolívar en la tarde. La Orquesta Filarmónica de la Policía y el Director Nacional de la Policía van a condecorar el pabellón de la ciudad de Cartagena. Y vamos a hacer un encuentro apoyado en nuestra música, en nuestra cultura, en distintos puntos de la ciudad. Así que mañana es un día de fiesta total y lo que esperamos es que todos sientan ese orgullo del que yo siento por esta ciudad, por este terruño. Y por una ciudad que ha sido construida por mucha gente, por muchas manos y en muchos años, 491. Cartagena se alista para afrontar su cumpleaños 491 y uno de los espacios más visitados por los turistas que ingresan a la ciudad es el de las Letras de Cartagena en Marbella, monumento que fue estrenado esta jornada de viernes. Han hecho una revitalización del aviso, está realmente lindo, hermoso, como lo queríamos. Y bueno, antes de ese cumpleaños de la ciudad, a pocas horas del primero de junio, en conjunto con Escentia, que es la que ha aportado el material para este monumento o este aviso de la ciudad, lo hemos podido recuperar. Estamos listos para el cumpleaños y esperando que sea del agrado de todos los cartageneros esta mejora que se le han hecho al aviso. La Corporación de Turismo de Cartagena y el sector turístico y hotelero también se prepara para una agenda bastante nutrida en el marco del cumpleaños 491 de la ciudad. Desde la Corporación tenemos cinco actividades que hemos venido desarrollando de la mano del sector turístico. La primera de ellas es precisamente, vive Cartagena, quererla más, conocerla más, es quererla más. Son 81 oportunidades de vivir Cartagena, de todos estos productos turísticos que tenemos, como alojamiento, restaurantes, tours también a las islas y diferentes atracciones que tenemos. Obviamente también sumado esta gran iniciativa el 2 de junio de vivir el patrimonio, ir a los museos totalmente gratis. Así que para vivir Cartagena solamente basta con ser cartagenero, acceder a estos descuentos, desde el 20 hasta el 50% de descuento y va a estar durante todo el mes de junio para honrar a nuestra maravillosa ciudad. Según un informe del 2023 de la Organización Mundial de la Salud, el tabaco produce la muerte de más de 7 millones de personas al año, de las cuales más de 6 millones son consumidores directos y alrededor de 890 mil son no fumadores, pero están expuestos al humo ajeno. En el continente americano se estima que cerca del 12% de la población consumidora corresponde a jóvenes entre 18 y 24 años. Afirman los expertos que los aerosoles producidos por productos imitadores y sucedáneos de tabaco, comúnmente conocidos como vapeadores o cigarrillos electrónicos, también suponen riesgo para la salud. Dice que el uso de estos elementos puede estar asociado con algunos tipos de cáncer, como el de pulmón. El DANE reveló la cifra de desempleo en el país para este mes de abril. El indicador se situó en el 10,6%, esto es 0,1%, menos frente al mismo mes de abril del año pasado, y el 0,7 puntos porcentajes por debajo del mes anterior. Es decir, en marzo de este año, entre los hombres la tasa de desempleo fue del 8,8%, para las mujeres se ubicó en el 13,1%, es decir, la brecha es del 4,2 puntos. Para el trimestre del 2024, el DANE reportó, entre el total nacional de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, Cartagena es la séptima ciudad con mayor desempleo. El indicador está en el 13,8%, esto es 1,1% por encima de la media nacional. Canal Cartagena, junto a ti.